La comunidad italiana, cuando se fundó el Hospital Italiano, Córdoba en realidad tenía un solo hospital, que era el Hospital San Roque. Tenía una población, Córdoba se iba desarrollando rápidamente, Córdoba iba creciendo, llegó a tener en este momento de la fundación del hospital 100.000 habitantes, de los cuales 10.000 eran italianos. O sea que el 10% de la población de Córdoba era italiana. Y solamente había 45 camas de internación para la ciudad de Córdoba. Entonces, digamos, el cónsul real de Italia, porque en ese momento todavía Italia era monárquica, convoca a una sociedad de damas que se llamaba Regina Elena y a las organizaciones más importantes italianas y los prohombres que había en ese momento, Unión y Venevolenza, Unión y Fratellanza, los estimula a que se fundaran algunos consultorios, porque cuando se enfermaba algún colon nacional lo tenían que poner en un tren y mandarlo a Rosario, porque ya estaba el Hospital Italiano de Rosario. Entonces, tomaron el guante del desafío y lejos de hacer unos consultorios, hicieron un hospital. Se comprometió a toda la sociedad cordobesa, fue un impulso de la comunidad italiana y fueron ellos los que llevaron adelante el proyecto, pero fue un compromiso de toda la sociedad. La mitad del dinero para la construcción de este hospital lo puso el gobierno de Córdoba, el rey de Italia, la sociedad francesa, la sociedad española también colaboró para la fundación de este hospital. Y bueno, se funda en el año 1903 y recién terminan la obra del hospital en 1910. A partir de allí el hospital fue creciendo, empezamos con dos pabellones, uno de hombres y otro de mujeres, y cinco habitaciones. Un quirófano y bueno, ese era todo el hospital. Hoy el hospital tiene 26.000 metros cubiertos, tiene 220 camas, atiende más de 1.000 internaciones por mes, 50.000 consultas, o sea, ha ido en un constante desarrollo y tratando de ayornarse a las necesidades actuales.